Esa impresión que valga Ella se duya, se cicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando Y yo que soy un fresco Le voy a dar lo que ella me pida Ella se duya, se cicala y se maquilla Llega a la disco y con la musa se motiva Yo sé lo que anda buscando Y yo que soy un fresco Voy a meterle con flow Tienes que bailar, tienes que perrear Tienes que sudarlo Y si quieres calentar me puedes soltar Yo flow criminal Me dicen que tú eres brava y eso es lo que quiero ver Bailando con la pista que acaba y eso no me lo quiero perder Dime que tengo que hacer Pa' que te suelte un momento Que yo tengo los condimentos para poderte envuelver Yo tengo la musa encendida Pa' ti malcria Tanta vela era y ni siquiera está encendida Ahora te simulas bien que viene entonces de mi fuma Y ese nalga y traje, traje de hace forma Y después de aquí Solo cura que asegura Cura nena tu vas pa' la luna Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Y ese nalga y siquiera está en mi fuma la dosis Get a star, la película viviente, no va a llorar Bienvenidos a la película de reggaetón, Badlands Entertainment Esto es para mujeres que son fieles al jangueo Y les gusta llegar bien para trabajo La película de reggaetón, los nativos, Badlands El mundo entero